Donatiu brilla cuando nos guía en el camino rojo Pájaros vuelan cuando rezamos en el jardín del sol Mujeres fuertes, hombres valientes, el amor que no es el fin Niños renacen, el tema es caliente, se detona así Atrachinori, huehue, tratoyi, lanzando con corazón Hay copales en el aire, cuidando familias, esta es la fundación Teocadí que es alcoa, teocadí que es alcoa, teocadí que es alcoa Teocadí que es alcoa, teocadí que es alcoa Les presentamos el tambor de doble pache Saludos desde el temazcal de los yausecas